hola a todos gracias por ser parte de este canal de verdad que se aprecia muchísimo su apoyo espero que disfruten el vídeo hola y bienvenidos al capítulo número 70 y final de nuestra serie de stardew vale que hago aquí en la pantalla de inicio para una nueva partida ya vas a iniciar una no simplemente te quería venir a mostrar de lo que te hablé el capítulo anterior que veo que no muchos lo tomaron en cuenta a qué me refiero me refiero a este botoncito de aquí que dice ganancias normales qué dice después si le dejamos presionado dice ganancias al 75 al 50 y al 25 por ciento les dije que yo iba a escoger las ganancias más bajas entonces ganancias del 25 por ciento qué significa esto pues por ejemplo que si yo vendiera una lombarda que supongamos cuesta 100 de oro o se vende por 100 de oro yo no voy a recibir esos 100 voy a recibir la cuarta parte de eso que van a ser sólo 25 monedas de oro voy a necesitar vender cuatro lombardas para obtener lo que sería el precio de una lombarda me entienden entonces eso va a dificultar bueno no es que dificulte sino que va a ser más larga la partida y eso fue lo que pues les mencioné al principio para que lo tuvieran en cuenta respecto a lo que me querían banear porque les comento hasta el momento lo que va baneado más sin embargo antes de me gustaría decirles que la verdad si hubo mucha participación en los comentarios la verdad hubo por encima de 50 comentarios hasta el momento hasta el día de hoy 18 de noviembre vamos un poco por encima de los 50 comentarios pero en cuanto a la votación la verdad es que no hubo la respuesta que yo esperaba cuál es el comentario con más likes hasta el momento que yo lo revisé 18 de noviembre tiene 17 likes lo que dice que sólo 17 personas han votado porque el segundo comentario con más likes creo recordar que tenía 8 y cuántas visitas tiene hasta el momento ese vídeo bueno está acerca de pegarle a las 600 visitas por lo tanto 600 visitas que yo sé que no todas las personas que se meten al vídeo se ponen a verlo 600 visitas y sólo 17 participaciones y claro sin contar a las 50 personas que comentaron y que les agradezco mucho que hayan participado la verdad recuerden que lo hago para que no simplemente se vean sujetos a lo que yo decida qué hacer y que participen de alguna manera obviamente agradezco mucho a los que participan y a los que no quieren participar igualmente no pasa nada les agradecería que lo hicieran me gusta saber la opinión de mis suscriptores no sólo me gusta tirar por mi camino y punto adiós yo hago lo que quiero aquí no quiero y tengo la intención de que todos participemos y todos decidamos cómo se va a iniciar en este caso una nueva serie así que pues me gustaría que lo reconsideraran para encuestas que están por venirse y se pusieran a votar un poco más tanto ya sea pueden votar todavía en los comentarios de este vídeo aunque ya va a ser un poquito tarde porque ya la mayor parte está decidido pero igualmente pueden votar en las encuestas después les comentaba lo que ya se baneó definitivamente es piña chiribía fresas milenaria carambola melón rubivardo rubivardo no sé cómo rayo se diga calabaza y coliflor me quitaron los barriles las envasadoras las queseras y las mayoneseras este como dije no hay mucha gente votando por tanto estos comentarios tuvieron muy pocos likes pero los considero buenas ideas ya unos cuantos me habían mencionado barriles y envasadoras pero sólo una persona me mencionó lo de mayoneseras y queseras y aunque fue muy random su comentario y no tiene un solo like este yo decidí hacerlo porque bueno me parece una buena idea también se prohibieron los patos las cabras los cerdos patos cabras cerdos avestruces y ya son los animales que se me prohibieron usar también gallinas de oro no plantar café me mencionaron que tampoco usara café normal y café triple expreso pero este yo pienso que con lo de no plantar café está compensado sí que lo puedo conseguir ya sea comprándolo de diferentes maneras pero sí que lo puedo conseguir les recuerdo que no va a ser nada fácil tenemos ganancias al 25 por ciento después que le des uso al molino eso me lo comentaron ahí muy random y gracias a ese comentario dije ok pues le voy a dar uso yo me voy a prohibir comprar cualquier tipo de ingrediente que se pueda fabricar en el molino ejemplo azúcar harina y aceite todo eso ya no lo voy a comprar sino que lo voy a fabricar después me mencionaron también que no mono no monocultivos y si policultivos a qué se refiere acuérdense que en esta serie la de melody estuve plantando pura calabaza en otoño pura coliflor en primavera o pura carambola eso es un monocultivo o sea que solamente planto una sola fruta o una sola verdura en masa eso es un monocultivo un policultivo sería tener varias cosas plantadas a eso es imagino que a eso es a lo que se refiere la persona que me lo comentó y me parece una buena idea la verdad así no monopolizo tanto una sola ganancia aunque como ven o es que vaya a tener muchas también el segundo comentario que más likes tuvo fue uno que mencionaba este no comprar semillas que costaran por encima de 50 de oro tuvo 8 likes así que es el segundo comentario con más likes por tanto lo debo de tener en cuenta pero este comentario analizándolo yo no les dije en el capítulo pasado que yo me voy a prohibir comprarle cualquier cosa a pier para mí pier no va a existir en esta partida porque como voy el camino de hoja pues este no quiero comprar la pier me voy a comprarle todo lo que ocupe a hoja cosa que es más caro y semillas que cuestan 50 o menos en hoja digo perdón en pier son más caras en hoja además con todo lo que ya me banearon que me dejaran sin semillas también nombre este ya me parece un poco exagerado estar jugando sin barriles sin embasadoras sin mayoneseras sin queseras sin chiribilla fresas milenaria carambola bueno todo lo que ya les dije y más aparte sin semillas entonces ya eso eso nos demoraría mucho lo podría hacer pero demoraría mucho porque no quiero que demore mucho esta serie porque también tengo pendiente hacer una temporada llamémosla así la siguiente temporada de estar dual y que hagamos va a ser con mods que me están pidiendo mucho que el mod expanded que todo eso bueno la siguiente temporada una vez que acabemos esta ahora sí va a ser con mods porque íbamos por orden primero tenía que acabar la de melody después les dije que iba a venir la del camino de hoja y ahora sí después va a venir la de los mods de todos modos no hay ninguna prisa yo no me voy a ir de youtube vamos a seguir haciendo series y vamos a hacer diferentes cosas después en este vídeo cuando lo publique van a estar viendo encuestas de momento se me ocurren tres ya veremos si hacemos más una va a ser jugar en la granja fluvial o minera ambas son muy incómodas en cuanto espacio les pondré una imagen aquí de la fluvial y otra imagen por el otro lado de la minera para que vean la diferencia que hay entre cada una ya que yo pensé que iban a estar de acuerdo pero me salió el nombre de la fluvial y es verdad también es una granja bastante incómoda de jugar entonces yo dije bueno vale la pena la votación fluvial o minera van a encontrar esa encuesta al momento de que se publique este vídeo para que por favor vayan y voten a la pestaña comunidad después el género de mi avatar que sea hombre o mujer también van a encontrar una encuesta que decida con qué género voy a jugar si va a ser hombre o mujer y la tercera encuesta va a ser el género del npc para casarme si va a ser un hombre o una mujer dependiendo de lo que se decide en esas encuestas va a ser pues lo que yo voy a hacer si voy a jugar con una chica que ya tenía pensado cómo iba a ser o si pues les doy gusto únicamente por esta serie y juego con un avatar hombre ya lo decirán ustedes bueno ya me alargué muchísimo aquí no esté platicando les de estas cosas pero espero que lo hayan entendido y ahora si vamos a iniciar nuestra partida para continuar con lo que estábamos haciendo aquí tenemos la granja de melody también me estuvieron mencionando de este que traerás algún día terraria me lo comentaron y si créeme que yo no me he olvidado un solo día desde que lo dije que iba a traer terraria no lo he olvidado ni un solo día pero cuál es el problema que a mí me gustaría traerles muchos juegos a mí me gustaría traerles machia vilain que es un juego bastante equis y muy olvidado pero que es un juego bastante divertido tipo pixel art claro me gustaría traerles graveyard keeper me gustaría traerles terraria me gustaría traerles este subnautica muchos juegos que me gustaría traerles y terminar los que ya tengo que tampoco se me olvida que tengo que retomar fallout 4 y skyrim eso no se me olvida ni lo ignoro por supuesto cuál es el problema entonces eres un ojete que no quiere traernos todos los juegos que seguramente eso es lo que piensan de mí no no lo soy sino que digamos que el equipo que tengo ahorita el setup que tengo ahorita no me da para traer más de los juegos que les estoy trayendo ahorita por semana que por semana bueno si por día que son un día grabo uno y otro día grabo otro porque porque no puedo grabar mientras este se está editando un vídeo me consume los recursos de la computadora y no puedo jugar ni puedo hacer algo que sea muy pesado solo puedo ver vídeos puedo hacer cosas simples entonces este eso es lo que me limita y aparte como yo no tengo mucho tiempo pues el tiempo que pude haber usado editando también lo pude haber usado jugando y ya grababa dos partidas y les traería dos juegos al día entonces básicamente por el setup que tengo cuánto le tendría que invertir para poder hacer bueno traer más variedad de juegos según mis cálculos de entre 1000 y 1500 dólares eso es lo que le tengo que invertir para ya tener un setup más o menos decente y poder digamos hacer directos que también me lo han pedido mucho oye cuando harías directos y todo eso porque porque tampoco no tengo webcam nunca me llamó la atención eso este entonces si eso es la inversión que tendría que hacer y bueno no es tan sencillo al menos no para mí juntar la cantidad ya que también tengo gastos en mi vida personal y no puedo dedicarme full a ahorrar esa cantidad para hacer eso no entonces básicamente es por eso créanme yo me estoy dando prisa o al menos prisa entre comillas para poder hacer esas inversiones rápido pero no van a ser a corto plazo eso sí se los digo no van a ser a corto plazo no les había dicho esto porque bueno sé que no les interesa saber de este tipo de detalles a ustedes les gusta que les traiga los juegos y punto pero pues en este caso era para que vieran que no es que sea un ojete un sangrón un desgraciado que no los quiere complacer en ese tema sino básicamente pues porque era por eso que no lo puedo hacer ahora sí sin más vamos a traer un poco de granos de café y vamos a rellenar todo esto a ver ahí está ya todo está listo ya plantea aunque no me gusta ese color de pared y si lo que suponía robin ya terminó de mejorarnos esa bueno de construirnos esa cabaña ahora toca ir rápidamente a verla para que la mejoremos de una creo que ya salieron las envasadoras ahorita vamos a verlo ahora en un momento simplemente quiero primero ir a mejorar estas cosas ahí está leo por cierto que iremos a hacer cuando la siguiente serie me salgan las misiones esas de los aldeanos que te van dando que te dicen oye quiero el aceite de trufa ya ves el pervertido de lewis que quiere el aceite de trufa y demás aldeanos que te piden que huevos creo que te pedían queso de cabra leche no me acuerdo pero igualmente ya lo descubriremos 550 de piedra y 300 de madera digo 300 bueno dije lo dije al revés 550 de madera y 300 de piedra que es lo que ocupábamos a ver por acá ya no hay nada que quiera usar yo creo que no si yo creo que no a no espérate espérate ya me iba a ir construir edificios pintar vamos a pintar porque a ver la que usé fue esta no la de piñas y esta tiene las prensas de geoda a ver yo creo que vamos a pintar esta de un gris gris un poquito oscuro huesos tirándole a negro bueno a ver supongamos que quiero así el techo bueno luce extraña pero esos son los colores que tenemos aquí dentro recuerda que la prensa de geoda es como color metal y aparte se le veían unos puntitos rojos y aparte el piso y todo eso bueno creo que creo que queda bien así sabemos que ahí está y aquí en esta del café yo creo que vamos a traer un color amarillento pero no tan fuerte como por ahí más o menos el techo negro se va a quedar yo creo que sí por ahí sé que podría copiar el otro color y traerlo para acá pero no porque quiero que estén un poco diferentes que no se vean totalmente iguales estas dos esta es la de las queseras que bueno vamos a darle color de una vez yo pienso que el color que hemos estado manejando hasta ahorita espérate espérate para este si vamos a copiar el color que hay acá ya está este el color de las mayoneseras aparte le queda bien porque bueno se procesa leche y este color es como medio blanco así que me parece bien y por último sería mover edificios para que juntemos todos estas bueno las cabañas que se parecen que son similares prensas de geoda donde estará bien que las coloque mira aquí van a estar las piñas el café ya que va a tener su propia cabaña vamos a mover esta por aquí en lo mientras este va a ser del zona de café si vamos a ponerlo aquí abajo zona de café aquí están los barriles que procesan café y aquí es donde va a crecer el café me parece correcto y acá geodas prensa de queso yo pienso que las geodas las prensas de geodas van a estar aquí junto a la cabaña de piñas ya después lo moveremos si es lo que toca y este pues es que no hay otro lugar donde le pueda dar no quita el arbusto en fin vamos ya ahora sí a mejorar la cabaña de esta le ponemos construir y la mejoramos que es por lo que vinimos lo más importante dónde estás aquí estás que esta iba a ser que la de piñas no no es cierto no va a ser la de piñas para qué iba a ser no lo recuerdo ahora espera dónde está mi báculo del retorno aquí está aquí está número 4 y listo nos regresamos quiero sacarle otra tipo de piso o mejor dicho de papel tapiz no es por acá otro tipo de papel tapiz que ese que escogimos me gustaría un oscuro que sé precisamente creo que cuál es es este este sabía que debí haberme llevado este desde un principio y en cuanto a la otra cabaña a la de las que serás vamos a llevarnos el papel tapiz genérico que hemos estado poniendo en todos lados ya sabes se ve mejor que ese asqueroso suelo por defecto que tiene y dónde estás o tú aquí estás ya le pusimos suelo a la otra así así que con esto nos vamos a ir qué otra cosa podríamos hacer hoy mira tenemos la mayonesa de avestruz bueno los huevos de avestruz que no hemos procesado ni uno solo así que no estaría mal a espera te traigo otras macetas aquí mira no estaría mal que procesáramos hoy todos los huevos de avestruz sacáramos la mayor cantidad de dinero posible es que tengo aquí un desastre bueno ahí está supongo que no está perfecto pero lo podremos cambiar si no nos gusta el piso creo que no me termina de convencer mucho y vamos a movernos para acá para las que serás que creo que estas dos cabañas no tienen iluminación en efecto no la tienen vamos a meter aquí esto y aquí el piso ya cambió totalmente qué agradable es para los ojos ver eso vamos a acariciar a las avestruces porque tenemos rato que no lo hacemos y antes es un milagro que no me odian estas tipas por cierto salió el jade cómo estamos en ese tema porque no sé si alcance en este capítulo pero me gustaría dar un último vistazo a la caverna calavera para ver si encontráramos de casualidad algún autocaricia es extra me gustaría bastante hacer eso siete horas sale para las 11 de la noche salen la noche mira ahorita yo creo que lo que urge es ir acá para sacar lo que está dentro de las envasadoras espera no he checado si la piña ya salió creo que no pero esto de las envasadoras sí que estoy seguro que ya salió vez vamos a sacarlo esto ya está son las seis de la tarde con lo cual quiere decir que no voy a alcanzar a acariciar al resto de los animales estos vinos salen para mañana y qué otra cosa así las somnigiodas pero antes de déjame ir a guardar todo esto estas trufas por ejemplo rápido mira ya no me acordaba que teníamos esto a media hacer déjame rellenar esta zona ya está ya guardé lo que quería guardar ahora vámonos para la isla porque necesito ver a cierto señor ki para ver las misiones que tiene disponibles para nosotros ahorita está el café bueno déjalo quito ya está café listo recuerden que una vez que hayamos terminado con las tres temporadas principales que tengo que hacer aquí de stardew valley que una ya es esta una es la de melody que es jugando así tipo con todo a ver espérame invasión en la caverna calavera llega al nivel 100 podríamos hacerlo el domingo podríamos hacerlo el mismo domingo son 40 desafío embriento de aquí el objetivo es que logres llegar al nivel 100 de la caverna calavera sin embargo no puedes comer y aquí son 25 con esta con esta y la hacemos el domingo si es que alcanzamos claro y aquí sólo tengo 10 en fin te decía la primera temporada es esta jugando un poco de todo la segunda va a ser con hoja que ya lo expliqué va a ser con todos esos retos y así y la tercera va a ser con mods una vez que ya hayamos terminado esas tres temporadas ahora sí podremos retomar este por ejemplo la partida de los retos y con muchos retos además de los que ya mencioné solamente que ahorita lo no quise tomarlos todos aunque créanme que estoy tomando una gran parte yo creo que de un 100% de cosas que me dijeron estoy tomando el 80% si no es que el 90 ya que también un comentario por ahí que me prohibieron obviamente me prohibieron estas habilidades todas estas que traigo creo que no las puedo usar un comentario que me mencionó para él las peores habilidades y me las puso ahí enlistadas ya sea que las deje por aquí pero si en efecto quizá para muchos parezcan las peores habilidades pero para mí no a excepción de recolección que la verdad ahí sí me dejó jodido porque no veo ninguna ventaja en las otras a pesar de que para les repito para que la gran mayoría las considere malas yo les veo aún así muchas ventajas y en fin voy a jugar en este caso con esas peores habilidades que me dijo y poco más es que en serio les tomé casi la palabra de todo un problema va a ser hacer regalos un problema va a ser dar regalos a las personas para poder subir amistad porque bueno muchas cosas de las que les gusten las voy a tener prohibidas así que me las tengo que ingeniar para solamente con cosas sencillas o únicamente en sus cumpleaños no sé ya veré qué hago pero si va a estar interesante creo yo por acá que teníamos pendiente así las somnigiodas quiero que vean lo de las somnigiodas vamos por ellas sacamos que las 700 pues sí las 700 cuánto costaban las lámparas de madera 50 de madera yo diciendo que costaban 100 bueno por lo pronto necesitamos otras 8 vamos a sacarlas por aquí dejamos la maceta que te parece la dejamos por aquí y ahí el suelo absorbente de lujo también que se queden mira salió toda esta piedra vamos a tomarla de una vez y esto que me va a dar dos mira tengo 136 aquí y debería de terminar con más vamos a ver con cuánto acabo 337 tenía 136 prácticamente conseguí 200 por haber metido hundir cuarzo de fuego recuerda que me da el doble y ya verdad por aquí no tengo que meter nada más ya son casi las 11 de la noche rápido hay que bajar a procesar las somnigiodas porque no sé cuánto tiempo tarda en procesarlas si tarda tres días cuatro días un día no sé vamos a averiguarlo vamos a ver rápido porque esto va a ser mucho mejor que comprárselas a clint y por cierto bueno ahorita se los digo vamos a rellenar todo esto como requiere carbón bueno me traje 182 de carbón y de cómo se ponen cómo se le cierra la compuertita de arriba y empiezan a tirar humo como si fueran una locomotora cuánto tiempo tarda una hora estupendo yo creo que antes de que termine de rellenarlas todas van a salirlas de abajo y claro desperdicias uno de carbón por poner a fundir esto una razón más para comprarle cosas a clint ah hablando de eso me prohibieron también me dijeron no es que tienes prohibido comprarle cosas a clint pérense tantito pérense no sean así recuerden que me voy a banear todo al 25% de ganancias al 25 voy a recibir una cantidad mínima de dinero tengo baneado cualquier cosa que me permita hacer este vinos mermeladas quesos y mayonesas tengo baneado totalmente eso además las frutas y todo lo más costoso también es cierto se me olvidó me dijeron que no granados no melocotones no plátanos y no mangos ese fue un comentario bastante random que por ahí leí no tenía mucho apoyo sino es que no tenía nada de apoyo pero lo leí y me parece adecuado no granadas y no melocotones porque son las frutas más costosas hablando de árboles normales en cuanto a no plátanos y no mangos ahí no sé qué pensar porque tú dime no es fácil conseguir los plátanos no es fácil conseguir bueno es medianamente sencillo conseguir los mangos pero igual ya es tirándole a ley ya cuando tienes la isla jengibre aún así aún así les voy a dar el beneficio de la duda y que ustedes me digan otra vez en los comentarios si están ya lo que ya se decidió ya se decidió no pero si ustedes están de acuerdo en quitarme los mangos y los plátanos ya sabemos que eso es de ley lo de melocotones y granadas estoy de acuerdo todavía un plus extra de que no voy a plantar esos árboles y también me prohibieron fíjense estas prensas de geodas es la primera vez que las hago y hubo una persona que me dijo no sabes qué no prensas de geodas no cristalarios dije hombre amigo qué te sucede si estas es la primera vez que las hago y aparte vieron todo el oro que compré compré 1300 casi de oro para poder hacer estas cosas más aparte el carbón que se tiene que comprar y más aparte los hornos que tienes que tener para que puedas hacer este tipo de cosas mira nada más todo lo que nos salió ves la ventaja de tener las prensas de geodas lo es y les decía también una persona o bueno hubo como dos tres personas pero sus comentarios no tuvieron mucho apoyo vamos a esperar a que nos desmayemos sus comentarios no tuvieron mucho apoyo sobre que no le pueda comprar nada clean mira puede que en esta partida en la de melody haya sido cosa realmente sencilla comprarle cosas a clean o a robin pero qué va a pasar en la siguiente por las escasas ganancias que voy a tener me va a costar uno y la mitad del otro irle a comprar ya mínimo 100 de oro a clean uno y la mitad del otro y hasta voy a tener que pedir prestados para volverme los a quitar y dárselos de nuevo a clean eso es lo que voy a tener que hacer en el cap en la serie siguiente así que no quiero hacer cosas que me demoren mucho por ejemplo una persona también me dijo no es que que se obtenga dinero solo de la pesca y con el bote de basura mejorado vamos a darle clic a esto que obtengas dinero solo de la pesca y con el bote de basura mejorado la pesca a mí nunca me ha parecido una buena fuente de ingreso por el tiempo que te demora porque puedes tardarte fácil todo un día pescando y obtener una mínima cantidad de ello por el tipo de peces que sacas por la calidad de los peces que sacas entonces para mí la pesca es una pérdida de absurda de tiempo sé que hay mucha gente que le gusta pescar y mucha gente que recomienda pescar para hacer dinero en estar dual y para mí es de las peores ideas que puede existir en esta vida pescar para hacer dinero entonces al demorar tanto no me parece una forma factible de hacer dinero y es eso acompaña a lo de comprarle o no cosas a clean además de que me va a costar mucho comprarle si yo me pongo a farmear en las cavernas y todo eso va a ser más tiempo que yo tarde en grabar va a ser más tiempo va a ser más capítulos o sea va a haber mucho capítulo de relleno y quisiera evitar también eso ya que no se trata de hacer una serie realmente extensa les repito ya llegará una serie terminando la de los mods si quieren donde hagamos una serie con ese tipo de retos no comprarle nada clean no hacer nada de esto porque porque no tengo ya nada en la puerta ya que hay mucha gente que me pide oye es que juega con el mod expanded oye es que juega con esto y a pesar de que sientan que los ignoro no los ignoro los tomo bastante en cuenta pero yo digo es que llevo un orden les prometí esto a esta gente primero o sea el camino de hoja y es lo que quiero hacer primero una vez que cumpla con eso ahora sí jugamos con el mod expanded ya que les mostré muchas posibilidades que tienen ahorita en el juego vanilla y ya para los que me quieren acompañar con mods pues que se instalen los mismos mods o yo me instalo los mismos en fin ese es el punto y es por eso que no me quiero alargar mucho aún así les repito estoy tomando sino si no es que el 80 el 90 por ciento de cosas que me dijeron y claro me lo estoy tratando de complicar lo más posible aún así para que diga no es que le sacas no quieres hacer esto no ya me lo estoy poniendo lo suficientemente difícil con ponerme las ganancias al 25 por ciento y bueno digo difícil pero no no es difícil es tardado y ya eso más todo lo que me están baneando créanme ya es un sacrificio enorme por eso me quiero quedar con clean para comprarle cosas con sacrificio y garrobin todo todos modos ya saben que en el año 2 aumenta todo se dispara vienen los impuestos se nos duplica el IVA como si fuéramos ciudad de México y ahí estamos vamos a tener cosas de que ocuparnos créanme vamos a tener cosas de que ocuparnos y dice menos mal que te encontré anoche otra carta Coraline una otra carta lo más destacado es la olla común o así que ya vamos a hacer ese evento es mañana era el 11 de verano no lo recuerdo bien vamos a poner hoy las lamparitas que tenemos aquí que no las pude terminar de poner anoche nos tomamos una anguila picante y esto entonces para que no se les olvide recuerden decirme si ven bien o no que yo use plátanos y mangos porque puede lo que estoy en duda ya que no no lo veo tan fácil conseguir como para que sea baneado de esa manera esto tiene lámparas sí que era lo que no tenía lámparas creo que era esta verdad era esta sí era esta la que no tenía lámparas entonces yo voy a colocar estas y voy a acariciar a los animales mira son las 3 10 ya ha salido nuestro árbol aquí vamos a poner el cristalario y antes de que nos den las 4 vamos a ir a ver a clean a comprarle carbón porque ves nos lo acabamos de gastar casi todo ahorita fundiendo las geodas vamos a ocupar 133 de carbón cada vez que me queramos meter geodas así que bueno vamos a tratar de comprar un poquito de mucho carbón aquí está mil de carbón creo que me gasté poquito más de 200 mil porque tenía 550 mil 520 mil y ya me quedé prácticamente con 300 mil pero con mil de carbón que tenemos ya listos también me gustaría ver la cantera a ver si ya salieron algunos a esto cuánto le falta dos días ve ya salió esto a esto cuánto le falta tres días órale pero lo importante es que ya salió el rubí entonces sabes que vamos a tomar esto así de rápido irnos al pueblo no al pueblo irnos a la parada de autobús rápido que se me acabó el también el efecto del café rápido rápido y no me atoré y ahí está ahora cuando salga aquí el rubí vamos a saber que salió allá también y vamos a tener ventaja para poner esta resinera necesitamos esperar dos días así que bueno en dos días la pongo o me las dejo en el inventario no sé bueno mientras tanto que se espere ahí retomamos ese rubí y vamos a sacar todas las cosas de estas las prensas de geoda que la verdad se necesita un inventario extenso para sacar todo eso que los haré las venderé es que no es que me den mucho dinero sabes pero como ves también me salen esquirlas me salen objetos como fue el casco enano el tambor la visita tambor la computadora enana bueno me salen muchas cosillas déjame ver si las puedo quitar todas bueno ahí estás viendo también cantidades iba a ser corte pero no olvídate mira conseguí por ejemplo 11 de carbón extras esto está intenso de muchos minerales de golpe mira ahí está eso fue lo que quedó y aquí está lo que yo me quedé conseguí 25 extras de carbón 53 de piedra 7 de arcilla 12 de oro 23 de cobre 13 de iridio y unas cuantas piedras que decidí quedarme varias las vendí de hecho muchas las vendí pero ya no quiero rellenar sabes sólo lo hice una vez y me da una hueva recoger todo eso como te llena el inventario muy rápido si no tienes el suficiente espacio claro yo digo que ahí hay que intentar agarrarlos cuando casi no tienes nada mira con cuánto me puse de todo bueno igual tengo a ella mil de carbón para gastar aquí tenemos todo eso y la arcilla la piedra y las omigiodas van por este lado arcilla piedra omigiodas vieron por cierto que en el capítulo anterior es muy buena forma de farmear arcilla irse a la caverna vieron que saqué 80 y tantos en una sola ida claro en la haciendo la forma que vieron que hacía que era poner bombas en los pisos grandes en la tierra y ya eso provocaba que saliera la arcilla esto ya debió de haber salido se ya está saliendo justo en este momento donde les decía eso provocaba que saliera la arcilla y me permitió salir con 80 y tantos faltan tres horas no puede ser para las 11 prácticamente va a salir qué injusticia ahorita iba a ser otra cosa estaba pensándolo pero creo que se me fue no sé qué va a ser la verdad se me fue vamos a dormir para que ya amanezca de una vez y podamos ir lo más pronto posible a la caverna calavera que sería el día domingo así nos dormimos temprano sale jueves mira no había recolectado esto lo quitamos hayley dónde estará no le hemos dado regalo verdad a ver es cierto cuánto dinero nos van a dar 5100 5300 por todos los minerales que vendí mira nada más no fueron poquitos y aún así conseguí una miseria bueno 5000 de oro ahí lo tienes ver esos precios me hace pensar cuánto dinero recibiría si estuviera ya en la otra partida con el 25 por ciento de ingresos si eso te parece poquito imagínate la cuarta parte de eso yo creo que entre 1000 de oro más o menos 1000 de oro 1200 por ahí como mucho por acá así ya tenía todo lleno vamos a ir ahora no espérate ahora sí vamos a ir ahora creo yo que a la jengibre porque necesitamos fragmentos de ceniza acuérdense que a mí me gustaría hacer unos cuantos encantamientos antes de finalizar esto si es que se puede claro buenos días cariño otro día con tareas en la granja no estaré pensando en ti muy bien el beso aunque es un mal día para ir porque es festivo así es cierto bueno podría pasar de regar simplemente me salí para que los cerdos se empezaran a sacar trufas y bueno voy a recolectar esto para irnos a la isla miren ya está se me atravesó esto de rellenar los vinos esta es toda la milenaria que tengo ahí lo pueden ver 500 800 mil 100 de milenaria se podría decir haciendo unos cálculos rápidos y podría tener más si estuviera regando esto todos los días pero ya sabes no lo estoy haciendo por tanto no tengo más y tampoco ha estado sacando la del invernadero que también ahí se me ha quedado bastante ahorita vamos a tratar de sacar rápidamente lo de los aceites o estos ya salieron bueno déjame quitar estos ya está eso quitado aquí están los cerdos recolectando algo se me olvida creo se me olvidaba por aquí no el café no lo busco ahorita de tomos café tenemos reservas tenemos como 900 y algo de tazas y no es que más tendremos como mil o por ahí como el diamante ya no lo vamos a ocupar por ahorita vamos a sacar estos 900 y también vamos allá cierto no tengo bombas ya salieron estas salen mañana pero igualmente vamos a llevarnos estas ya que ahorita vamos a hacer una venta pues hay que hacerla bien a ver cuánto conseguimos de esto vino aceite y esto y esto y ya verdad si ahora sí nos podremos ir para la isla jengibre no sin antes ir por un poco de bombas ya saben cuántas le compraré al endano esta vez bueno no traigo mucho dinero traigo casi 300 mil unos 80 mil o 100 mil que me gaste no sé vamos a ver cuánto es de unas 150 bombas cállate bueno compré esto por accidente a ver 155 bueno 200 bombas ya ven que la vez pasada nos gastamos esa cantidad aunque claro no vamos a hacer lo mismo que hicimos allá y ahora sí nos vamos para la casa nuestro objetivo es ir a la bendita isla conseguir lo más que podamos de fragmentos de ceniza para el día domingo ir en busca nuestra última búsqueda de autocaricias vamos por este lado esperemos que ya ese día domingo si la suerte esté de nuestro lado hoy es jueves bueno pero igual tengo un caramelo raro ahí de reserva pero me gustaría regresarme un poco antes poder es que hoy es jueves hoy pude haberlo hecho volcán bueno ya ni modo me voy a comer un caramelo raro raro el domingo y un refresco de jengibre eso es lo que voy a hacer mientras tanto vamos a adentrarnos aquí a ver si con suerte que no la tenemos de hecho pero a ver si con suerte podemos buscar o encontrar suficientes fragmentos de ceniza bien ya es la 1 30 de la mañana probablemente hice un corte gente para que no vieran eso simplemente estuve buscando pues ya saben fragmentos de ceniza este fue todo mi botín un poco de todo la verdad pero 42 fragmentos de ceniza que es lo que me interesa con esos 42 fragmentos podremos encantar dos cosas ya sea pues sí dos cosas podemos probar a ver qué nos sale de todos modos ya no tengo miedo de gastar esquirlas ya ven todas las ganancias que estamos teniendo brutales y ahí un millón 819 mil dos millones gracias a los diamantes porque tanto 508 mil del aceite de trufa y un millón 200 como hemos estado recibiendo pues el vino de carambola muy bien dos millones de orillo ahí para soportearnos un poco de gastos que queremos hacer a futuro pues en cualquier cosa ya sea para mejorar otra cabaña de cristalarios por ejemplo ya saben que las cabañas de cristalarios no gastan de más mientras tengas el dinero claro mientras tengas una economía que te pueda soportar comprar todo eso los puedes hacer fácil el diente de dragón me salieron dos eso fue gracias a que tenemos el anillo de ladrón fusionado con el de la suerte recuerda que el anillo de ladrón hace que los monstruos te den con más probabilidad su objeto eso involucra también a los dragoncillos esos que pues te pueden dropear diente de dragón croquetas de patatas sé que tienen mucho trabajo muy bien heli muchas gracias por ahí hay un café gratis el mismo de siempre pero ahorita lo que me interesa es ir a encantar a se me olvidó hacer llover se me olvidó hacer llover una lástima bueno mañana haremos llover no hay problema mañana de hecho de una vez sacamos el tótem donde está lo malo es que en la siguiente serie no vamos a poder hacer tótems de lluvia nos vamos a tener a que nos salgan por ahí todo eso para poder hacer llover aunque claro la ventaja va a ser que si voy a poder usar aspersores después de joder toda esta serie sufriendo de no poder usar aspersores ya mínimo en la otra va a valer totalmente la pena ya que si voy a poder hacerlo que tengo para encantar me gustaría encantar el pico y la regadera si te soy sincero sólo como sólo me alcanza para dos encantamientos pues dos esquirlas es lo que me voy a llevar y vamos a acomodar estos fósiles por acá mira ya salió el jade otra vez ya salió el bendito jade vamos a acomodar estos fósiles aquí para cuando llegue el momento de procesarlos por ahí y por supuesto tengo que quitar el jade y acariciar a los animales que ayer no lo hice miren un brillante pollito ha nacido bueno bueno está bien que se quede el nombre bueno y por cierto esta gallina me ha estado produciendo huevos diarios es por eso que sólo compré tres mira ahorita sólo me debería de quedar uno pero en cambio tengo cuatro gracias a que está acá y gallina ha estado produciendo metemos por ahí eso para que se produzca otra gallina más y como pueden estar viendo acá abajo ya salieron las pilas 30 pilitas más extras tenemos muchas pilas agradecido con el de arriba porque existan estos cómo se llaman paneles solares paneles solares que claro la receta no estaba barata cuánto dinero me gasté haciendo paneles solares ve cinco lingotes de oro y cinco lingotes de hierro más cuarzo refinado y aquí están las setas estas ya recogí a salieron las piñas por cierto las recogí y vamos a acomodar esto pues en su cabaña correspondiente de hecho ya salieron ahora sí las mermeladas pero no creo que las alcance a recolectar ahorita o veré veré si puedo porque aquí ahorita quiero meter las piñas ahí están y ya verdad de hecho también ya salió todo lo del invernadero les digo la fruta milenaria lleva años yo creo por ahorita vamos a la isla jengibre que era lo que quería hacer ya todos los animales están manoseados sin problema para esto le faltaban dos días verdad creo que ha pasado uno solamente entonces mientras tanto vamos tenemos dos millones ciento noventa y mil impresionante pero espera ahorita que estoy pensando con las prohibiciones de la siguiente serie a no ya te iba a decir no voy a poder tener el cine pero sí efectivamente no voy a poder tener el cine o quién sabe nunca me he ido por el camino de hoja así que desconozco si el almacén cuando lo completa se convierte en el cine o no sé ya lo descubriremos por ahorita seguimos teniendo la misión presente de aquí yo yo porque me vine acá con este señor si yo iba para yo iba para para el volcán para la forja yo no venía con este señor aunque bueno ya que estamos pasando por la casa yo creo que voy a guardar ahorita todos estos excesos que tenemos aquí estos excesos de materiales claro pero a ver primero déjame ver mira los plátanos ni los hemos ocupado sólo tengo un solo árbol de plátanos en toda esta serie no les hemos dado uso cinco colmillos o tengo 62 fragmentos de ceniza o esto esto cambia las cosas ser rápido hay que hacerlo hay que hacerlo otra esquirla no contaba con que tuviera acá 20 más yo pensé que los tenía bastante justos pero no mira entonces hay que aprovechar y traernos otra esquirla y ahora sí irnos para allá mira ya salió el rubí allá en la cantera ves lo útil que es así te avisan órale a gus nunca lo había visto con traje de baño a no este no es bus es clean estamos todos en la playa pero me sigo sintiendo tan solo se ve muy bronceado de acá abajo no con este skin creo que no le queda muy bien no está acorde pero en fin dices que espérate suspiro pero me sigo sintiendo tan solo que estamos todos en la playa pero me dice lo mismo lo confundí con guse lo de repente lo vi gordito y dije wow bus qué haces acá pero no no es eso vámonos primero ahora sí a la forja a la forja que quiero ver qué encantamientos me tocan ojalá me toque el de agua infinita la verdad volcán es molesto estar teniendo carga de rellenar la regadera cada rato entonces agua infinita me gustaría bastante vamos por favor crucemos todo lo que tengamos y vamos a ver si funciona lo del agua infinita por cierto traigo la caña espérate es que este mono este sujeto me da algo pero yo creo que debería guardarlo para cuando traiga la guía de sombreros secretos lo voy a guardar por ahí no lo voy a sacar vamos a ver este esta esta o esperemos que salga no salió eficiente eficiente creo que esto gastaba menos energía no si esto gastaba menos energía pero no quiero gastar menos energía otra vez expansivo maldita sea y bueno la tercera es la vencida dicen sin fondo ahí está ya tenemos una regadera con agua infinita que nos costó 60 fragmentos de ceniza yo esperando poder encantar otra cosa además de la regadera pero aquí puedes ver que los fragmentos de ceniza se ocupan muchísimo muchísimo cosa que no pude farmear a lo largo de esta serie por tener tantas cosas en esta granja pero afortunadamente en la siguiente pues ya no voy a tener tantas cosas van a ser pocas a las que me puedo enfocar lo que me va a permitir hacer más farmeo de cosas y vamos a tener yo espero más recursos que en esta a ver semillas de piña las estaba guardando por acá no sé aquí está semillas de piña y por ahorita ya me no me traje me traje esto bueno no importa no importa ya nos vamos yo creo que a dormir no hice llover mañana sí vámonos a dormir porque lo que más me interesa el y te di melody sólo quiero decirte que valoro mucho todo lo que haces por nuestro hogar mira muy bien qué linda qué amable vamos a dormir porque lo que más me interesa ahorita es que en este capítulo vayamos a la caverna calavera de nuevo a buscar esos autocaricias es autocaricias que me hace falta a ver tú dame esto por lo menos hoy es sábado es el cumpleaños de álex por lo que veo vamos dame esto de hecho no me molestaría mira es tormenta creo que no he recolectado las pilas allá tengo que ir a recolectar pilas no me molestaría volver a dormir pero creo que acariciaré primero a mis animales y después volveré a dormir porque les digo este es nuestro último capítulo y hay que intentar conseguir esos autocaricias no mira no hay nada no hay nada entonces lo que sí puedo hacer lo traigo aquí no vamos a sacar este me refiero a la resinera donde la tenemos aquí está como ya estoy seguro de que ya han pasado dos días vamos primero a recolectar toda la resina que está en la zona de la cantera y cuando regresemos mira toda sale justo al mismo tiempo vamos a tomar esto vamos a tomar esto y vámonos para la cantera porque porque hay que acomodar esta y que me avise perfecto cantera aquí está ya salió todo recolectémoslo ya está todo recolectado ahora sí vámonos de vuelta a la parada de autobús y hay que colocarle la resinera a ese árbol de roble aunque todavía no salía el jarabe de arce al parecer el jarabe de arce es el que más tarda vamos a sacar esto y bien esto ya nos avisará perfectamente para cuando vuelva a salir todo lo de allá aunque repito el jarabe de arce no salió tendríamos que poner otro árbol para que nos avise cuando sale el jarabe de arce tal vez vamos a guardar todas estas resineras que cuánto jarabe de arce tengo por cierto tengo 30 jarabes bueno bueno no molesta aunque me gustaría tener más el jarabe de arce es el que menos se usa así que yo creo que no hay problema y ahora sí yo creo que voy a acariciar a los animales miren creo que de momento así se ve mejor la cabaña del café que a como la había puesto y miren va creciendo perfectamente ya va en seis días y ya vamos a tener nuestra cabaña de café al 100 aquí va a crecer nuestro café y ya simplemente lo vamos a procesar justo aquí al lado así es como deberían de ser las cosas y creo que tenemos más café aquí adentro que en la isla jengibre más aparte ya esta cabaña la podemos usar que está sola y robin la terminó esta es la de las queseras ya después esta la podemos usar para plantar más café o para plantar más piña de todos modos hay suficiente espacio para otra cabaña más por si quieres decir no pues entonces una cabaña secundaria para plantar más café y otra para plantar más piña y ponemos las dos otras sería acá abajo y a lo mejor otra acá abajo no sé de que hay espacio hay espacio incluso acá hay más espacio que bien se podría utilizar puedes poner todavía más paneles solares aquí dentro bueno en esta granja todavía se pueden hacer mil cosas más si jugara este año restante y me pusiera farmear recursos y todo eso para completar decentemente la granja si fácilmente quedaría mucho mejor o inclusive les decía inclusive ya no tanto la granja sino decoraciones por ejemplo decorar el pueblo terminar de decorar aquí poner más objetos por ejemplo objetos que no utilizamos como puede ser que el grifo pesado el ordenador de la granja muchos más paneles solares la tolva es bueno podríamos hacer cosas que fueran funcionales creo que las cosas más funcionales y ya las tengo este horno que nunca lo hice convierte 10 trozos de madera en uno de carbón podríamos hacer un una especie de granja gigantesca de carbón si es que es posible bueno de hecho lo es es posible pero en fin hicimos lo que pudimos a lo largo de esta serie y aunque le faltan detalles esta granja repito si resulta ser un éxito el traspaso de partida que les dé pues ya lo pueden hacer ustedes y quizá yo también lo haré de vez en cuando que me sobre tiempo y que pueda jugar aquí este lo haré vendré y afinaré unos detalles para más adelante decir miren gente y ya cómo va esta granja recuerdan cómo la dejamos y miran cómo está y todo eso no ya eso lo haré afuera de cámaras más tranquilo reuniendo recursos pensando a mi ritmo y todo eso y posiblemente ya cuando haga eso este haremos un farm tour de cómo quedó todo esto y la visión total no ya cuando esté todo correctamente acomodado por aquí tenemos esto y lo que toca hoy es ir a la caverna calavera me habían costado me habían sobrado cuántas 300 y algo escaleras no y yo creo que voy a comprar 100 bombas más porque traigo justo justo 200 y eso ya vimos que no es suficiente traigo 25 anguilas picantes pero sospecho que esas me dan ahorita traigo esto no vamos a acariciar animales y al parecer tampoco hubo regar o sea lluvia porque se me pasó vamos a guardar esto aquí a guardar lo que no ocupemos acá en este cofre ya sabemos esto también que se quede que se quede esto no el hacha el pico la espada la regadera con agua infinita vaya me gustaría farmer más para encantar todas mis herramientas sería una delicia estar farmeando recursos con tus herramientas encantadas por ejemplo el pico con la fuerza que me parece un encantamiento muy útil para romper ya las piedras de cómo se dice del volcán de un solo golpe entonces me parecería bastante útil y por este lado esta comida es la que me voy a llevar sólo nos hace falta comprar bombas y tomar el caramelo de la suerte porque no me voy con un tótem del desierto o sea me han mencionado oye porque no te levantas dónde está mi caramelo de la suerte espera aquí está pensé que lo tenía dentro de casa me dicen oye porque no te levantas y usas un tótem del desierto y te vas ya directo al al desierto obviamente y así te evitas perder tanto tiempo porque una vez lo hice me desperté de la cama usé el bendito tótem y qué pasó que al parecer lo hice tan rápido que la granja nunca inició cuando yo regresé de noche apenas estaban bueno de hecho ni siquiera habían salido los cerdos a recolectar este los junimos no recolectaron tampoco y no sé qué tantas cosas me pasaron se comportó el juego como si yo acabara de despertar al día siguiente esas son las consecuencias de despertarte e inmediatamente usar un tótem de viaje al desierto no se inicia la granja por decir así es como si no hubieras despertado de la noche hasta que salgas de tu casa o hasta que el juego detecte que te estás moviendo o que estás presente ahí ya empieza a funcionar tu granja normal y no no lo volvería a hacer mejor si vas a hacer eso salte de tu casa y allá afuera usa el tótem del desierto pero como yo tengo un obelisco pues para qué hacer eso no sería un poco tontería vamos a llevarnos estas 130 bombas ahora sí vámonos para acá y ya podremos ir tranquilamente a buscar bueno porque compré bombas mira aquí está el jade déjame sacarlo de inmediato ya me iba y sin las escaleras pero cuánto jade conseguimos 532 más estos 270 que tengo aquí ya vamos a tener una cantidad medianamente decente ahí está 532 más 272 804 escaleras no sé por qué compré bombas si no voy a detenerme a farmear en los pisos aunque me gustaría créeme que me gustaría muchísimo detenerme a farmear en los pisos porque es toda la arcilla desperdiciada y bueno no me gusta nada esa idea pero en fin creo que supongo es más importante tratar de conseguir los autocaricias y hoy es un día con suerte afortunadamente son las 9 30 nos tomamos el caramelo y nos tomamos el refresco de jengibre ve todas las bonificaciones que me ha dado hay que aprovecharlas ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que veas que también es de suerte real. Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno, va a quedar el video como de una hora, yo creo, como siempre. Y también, ya antes de finalizar, miren, tengo 218 escaleras. Otra petición que me dijeron fue que prohibiéramos las escaleras para la siguiente serie. Y bueno, me parece un poco entre sí y no. Ahí encontré un término medio. Vamos a prohibir la reproducción de jade para cambiarlas por escaleras. Eso sí que me parece correcto. Las puedo construir si compro o farmeo la piedra. Y otra cosa era, creo que ya nada más. Recuerden, recuerden que todavía tienen este capítulo para decirme si quieren prohibirme o no el árbol de mango y plátano, granado y todo lo demás. Estoy perfectamente de acuerdo. Ya les dije lo que teníamos baneado, barriles, envasadores, mayoneseras, cerdos, todo eso lo tenemos baneado. Por eso no tengo ningún problema. Y ya me pueden decir lo de los mangos, plátanos, los animales ya vimos que también casi todos los tengo baneados. Los únicos que tengo disponibles son la vaca, la gallina normal, la gallina sombría y la oveja. Son los cuatro animales que tengo disponibles. Pero de poco va a servir si no puedo hacer ni mayonesa ni queso, ¿verdad? Entonces de poco va a servir. ¿Qué otra cosa? No se me olvida nada. Bueno, ya te contemplamos los animales. Ya sabemos que las frutas más costosas no las voy a tener. Le voy a dar uso al molino a la próxima serie. No vamos a poder comprar ni azúcar, ni harina, ni aceite. Todo eso lo vamos a fabricar. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo tengo por aquí. No plantar café. Eso también lo tengo claro. No plantar. Pero sí lo puedo comprar de otras maneras. Además, el café, ya saben, es bastante vital para moverme rápido y poder progresar relativamente pronto. De todos modos, el café no lo voy a poder obtener hasta ya mid-game o late-game. Juego tardío. Prohibido comprar ingredientes. No monocultivos. Recuerden, ya se los expliqué, no hacer plantillos gigantes de un solo cultivo, sino de tratar de tener variedad de cultivos. Y que otra cosa, recuerden que van a tener las encuestas para cuando estén viendo este video. Y participen, por favor, de si granja fluvial o granja minera, el sexo de mi avatar o el género de mi avatar, mejor dicho, si va a ser hombre o mujer, y el género del NPC para casarme, si también va a ser hombre o mujer. Van a tener esas tres encuestas por ahí. Ya lo demás, yo pienso que está decidido. Me gustó mucho que participaran las personas que me comentaron, pero también me gustaría todavía más que participaran más gente. Recuerden, hasta el día de hoy solo llevaba 600 visitas este video y solamente 17 personas estaban votando en los comentarios. Muy bien, entonces eso sería todo lo que les tendría que decir. Simplemente con esto finalizaríamos la serie de Melody. Me dio mucho gusto jugarla, la verdad me divertí. Es un personaje que la verdad se va a quedar bastante en nuestra memoria, incluso más que Lucy, porque la granja de Lucy la usé para tener simplemente las primeras guías del canal. Trataré de jugar ocasionalmente esta granja para poder terminarla, ya que también leí un comentario que decía que cumpliera retos de Stardew Valley, o sea guías cortas. Por ejemplo, que terminarse el camino de Hoja hasta completar el puro almacén con puros animales, sin plantar nada. O al revés, solo plantando puras frutas baratas, terminarse Hoja. Me pidieron que hiciera eso acompañado de esta serie, pero la verdad es que no lo voy a hacer. Como les comenté al principio, mi intención es traerles variedad de juegos. Juegos que ustedes también quieren ver, como lo son Terraria, como lo son Graveyard Keeper, como lo son otros. Entonces, si yo tengo tiempo extra y puedo grabar otras cosas, créanme que lo último que quiero es grabar más Stardew Valley. También es un poco pesadito grabarlo, y más a mi estilo de juego. Entonces, yo si tengo tiempo extra, lo voy a usar para grabar Fallout 4 o Terraria, o no sé, ya veremos qué traemos para más adelante. Pero sí, de momento nos vamos a ir serie por serie, temporada por temporada respecto a Stardew Valley. Y ahora sí, sin más que decir, disfruté mucho la serie, me dio mucho gusto. Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final, viendo capítulo a capítulo, apoyándome. Y eso pues se los agradezco bastante, a pesar de que ha habido paros en el canal y todo eso. Así que, sin nada más que decir, yo me despido. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!